¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Gracias Martín por venir. Me va a venir genial escuchar tus recomendaciones, tu experiencia con los chicos, porque estoy entusiasmada, pero no sé, me faltan elementos para poder visualizar todo el recorrido. Sí, sí. Mi experiencia es bastante positiva, ya hice algunos y me fue muy bien. Es verdad que si no tenés experiencia previa, puede resultar un proyecto vertiginoso, pero vas a ver que se trata de coordinar y acompañar el trabajo de los chicos, siguiendo un esquema muy fácil de implementar y muy sencillo. Empecemos por lo más simple. Dale. Organizá el trabajo en tres etapas. En estas etapas se lleva a cabo y se organiza el armado de cualquier película. Bien. Son tres, preproducción, rodaje y postproducción. Conformá el equipo técnico y artístico. Está bien. Te conviene trabajar con grupos reducidos a los siguientes roles que son los fundamentales. Dirección, cámara, producción, edición y guión. Ya vamos a ver qué es lo que hará cada uno de ellos. Empecemos por el primero de los tres, la preproducción. La preproducción. En esta instancia se plantea y se planifica todo el trabajo que está enfocado a la realización de la película. En nuestro caso, un cortometraje documental. En primera instancia se trata de plantear en el papel la historia que queremos contar. Es decir, el trabajo de los guionistas. Bien. Y de planificar minuciosamente el trabajo de producción y grabación del material que vamos a grabar. Algunas recomendaciones que te puedo dar en función de cómo trabajar con los chicos. Cómo organizar. De cómo organizarse con ellos son. Recordar a los chicos que se trata de una tarea grupal con lo cual todo el grupo es autor de la película. Poner atención en que se conformen grupos de trabajo que se complementen entre sí. Esto va a evitar problemas, futuros conflictos y además va a generar un muy buen clima de trabajo. Ten en cuenta las habilidades, destrezas y experiencia de cada chico. Y animar a todo el grupo a proponer ideas e intercambiar perspectivas. Ayudalos a pensar y a plantearse algo que sea realizable. Sí. Para lograrlo se trata de escuchar con paciencia y de dedicar un buen tiempo a delinear y definir cuál va a ser la idea general. Insistí en que cuanto más sencilla sea la idea, más se podrá aprovechar la originalidad de los detalles. Porque son los detalles los que van a hacer la diferencia. Claro. Sí. Vamos a detenernos ahora en la escritura y el armado del guión. Ok. Parece sencillo, pero ¿cómo se arma un guión? Bueno, a eso iba justamente ahora. Lo primero que hay que hacer es definir el tema del corto. Ok, el tema es lo más importante. Sí. El tema es la motivación primaria para la realización de una película, cualquiera sea el tipo o duración. Y cada chico puede tener una idea diferente respecto del mismo tema y va a ser una visualización mental de cómo se imagina esa idea hecha realidad. Es importante tener muy clara la idea si se quiere realizar un corto basado en ella porque las posibilidades de desarrollar cualquier tema son infinitas. Una vez hecho esto, hay que organizar lo que se llama la investigación. Es decir, que una vez que tenemos el tema, hay que definir qué tipo de materiales se van a recopilar y en qué orden se van a presentar. En esta etapa podés mostrar ejemplos de recursos visuales y sonoros de otros documentales. Cuando decís tipo de materiales, ¿a qué te referís? Bueno, tratándose de un corto documental me refiero fundamentalmente a testimonios, entrevistas, material de archivo y ficcionalizaciones. Es decir, escenas de ficción concebidas especialmente para ilustrar algún aspecto del tema que se investiga. Por ejemplo, un guión sería... Tema... Memorias de la crisis económica en Argentina en el 2001. Recursos visuales y sonoros. Sí. Material de archivo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Voz en off. Narración. ¿Y esto ya es el guión? Sí. Para un documental no necesitamos un guión tan rígido. Te conviene trabajar con uno más flexible, pautado por las líneas de investigación que definieron para el tema elegido. Este esquema te va a ayudar mucho a planificar el rodaje. También hay que tener en cuenta los tiempos que lleva cada cosa. Por ejemplo, si voy a tomar 20 testimonios, tengo que calcular como mínimo dos horas de grabación. O si tengo que trasladarme de un lugar a otro, debo calcular tiempo de traslado, armado de la escena, si es una entrevista, etc. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. ¿Sí? Me parece que bien. ¿Y ahora ya arrancamos con el rodaje? Sí, ahora sí. Llegamos al rodaje o producción. Llegado este momento, es clave tener muy claros los roles que desempeñará cada uno durante la grabación. Te conviene trabajar con grupos pequeños en función de los siguientes rubros. Cámara, que va a estar a cargo de los aspectos visuales y sonoros. Dirección, a cargo de las entrevistas y de pedir determinadas imágenes y sonidos. Y producción, que va a estar encargada de organizar el ritmo del rodaje y de prever cada aspecto de lo que se va a hacer. Lo importante es que cada uno tenga una función y un rol predefinido al momento de filmar. Y entonces, sí, llegó el momento de registrar las imágenes. Ok. Una vez registrado todo el material, llegamos a la última etapa, la de postproducción. Podemos pensarla en estos tres pasos. La previsualización del material, es decir, es importante dedicarle un buen tiempo a esto, ir seleccionando cuáles son todas las tomas que van a formar parte realmente del corto. Después, la edición propiamente dicha, es decir, el ordenamiento de las diferentes escenas. Una vez hecho esto, se decide un primer corte. Se visualiza esta primera secuencia y se hacen todas las correcciones hasta obtener una versión final. Y por último, se incorpora todo el material de archivo que se elige a mostrar, se diseña la banda sonora y se visualizan los créditos de la película. En esta etapa podrán incorporarse efectos visuales, de sonido, música, voces en off, los títulos, los créditos a los entrevistados y a todos los que intervinieron en la película. Listo. Buenísimo, Martín. Me super sirvió. Genial. Después, cuando esté el corto listo, te invito a verlo. Dale. Bueno, mucha suerte y espero que me llames, así lo veo. Gracias por tus recomendaciones. Chao, Julián. Bueno, chao. Cualquier cosa, me avisas. Dale, cualquier cosa, te llames.